Yo sé que te han engañado y es duro lo que has vivido Que siempre te dicen lo mismo, pero esto que siento es genuino Yo sé que prefieres ignorar en lugar de aferrarte y que termines mal Solo mírame Mami no tengas miedo, yo no sé como ellos, por favor comprende No tengas miedo, aunque tú me brindes yo sé que me quieres No tengas miedo, yo sé que el amor ha sido incierto y para ti es ideal No quieres amar pero déjame entrar, dame una oportunidad Haciendo un recuento de la vida y lo que siento, te hiciste presente dentro de mis pensamientos Que es extraño lo sé, que no es común yo lo sé, pero mi vida cambió cuando salí con usted Y yo quisiera hablar contigo la noche entera, perderme en tu mirada bajo la luna llena Una nube es una alegría que nunca tuve contigo estaría sábado, domingo y lunes Tú eres de las estrellas, tú eres de las flores la más bella, y aunque nadie me crea tú has dejado una huella En poco tiempo te anhelo como hermano, anhela el viento, tú haces que sea perfecto todos mis momentos Te espero, si no me respondes me desespero, yo sé que tú me quieres pero yo nunca me entero Me ignoras, deja que pasen días y las horas inconvombibles, las heridas te han hecho insensibles Te daría la vida, si la necesitas, yo no te miento, te lo dirá el tiempo Te daría la luna, si fuera posible, pa' que veas que es cierto, aunque tal vez El amor contigo ha sido tan irónico, busco las razones pero no las consigo Sé que es cierto que hay hombres tan patéticos, pero por favor Mami no tengas miedo, yo no sé como ellos, por favor comprende Mami no tengas miedo, aunque tú me vistes, yo sé que me quieres Mami no tengas miedo, yo sé que el amor ha sido incierto y para ti es ideal No quieres amar, pero déjame entrar, dame uno por mí Mami no tengas miedo, yo no sé como ellos, por favor comprende Mami no tengas miedo, aunque tú me vistes, yo sé que me quieres Mami no tengas miedo, yo sé que el amor ha sido incierto y para ti es ideal No quieres amar, pero déjame entrar, dame una oportunidad El propósito de las heridas es distorsionar la realidad Para que así no puedas reconocer cuando Dios te envíe a esa persona ideal Este es Omar Doble, dímelo coronel Omar Doble Adiós 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 Gracias por ver el video